...a todo el barrio. Ay, Pollo, estoy emocionada de escucharte. Te veo todos los días. Gracias, Rita. Rita. Perdón, no, no, porque estamos hablando de... Rita. Rita, te mando un beso. Me hace famosa. Obvio, obvio que sí. Rita, gracias, te mando un beso enorme, Rita. Gracias. Pero no, para. Rita, para, sacá el grab porque vamos que se nos pega. Rita, gracias. Rita, te queremos, Rita. Gracias, Pollo, gracias a todos. ¿Quieres mandar un beso a alguien, Rita? Sí, sí. ¿Quieres mandar un beso a alguien? Mi amor. A mi familia. ¿De dónde es tu familia? ¿Acá de Vicente López? Sí, vivimos acá de siempre. Ahí está muy nervioso. Rita. Bien, Rita. Rita. Y tengo a mi hermana que vive en mi familia. Después mi hermana vive para el lado de la zona de Beruti y Trenquelauken. Y bueno, eso... Pará con nosotros. Pará con nosotros. Pará con nosotros. ¡Rita! Te hemos llegado a tú. Rosa, vamos a hacer algo. Rita, ¿me escuchás ahí? Sí. Rita, ¿me escuchás? ¿Qué le pasa? Bueno, voy a ver cómo cambio este clima. Quédate ahí porque te voy a pegar un abrazo. Estoy medio rengo porque me jodí los ligamentos, pero quédate ahí, Rita. Abrázame. Abrázame, Rita. ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Para tu derecha, Rita! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien, Rita! ¡Rita! ¡Qué genial! ¡Beso grande, Rita! ¡Más linda! ¡Chau, mi amor! ¡Chau! ¡Chau, Rita! ¿Los chistes te gustan cortitos? ¿Los chistes te gustan? Ah, sí, me encantan todos los días. Los espero todos. ¡Ah! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Sí! Otra vez me voy a volver a emocionar. ¿Sabés cómo suena el teléfono de un carpintero? ¡No! ¡Acerrín! ¡Acerrín! ¡Bien! ¡Buenos, muy buenos! ¡Chau, Rita! ¡Beso, beso! ¡Siempre para arriba! ¡Beso! ¡Amorosa, gracias! ¡A todo, gracias! ¡Saluda, gente! ¡Como Luis! ¡Saluda, gente! ¡No, a vos! Porque le dijimos que estabas a la derecha. ¡El barrio debe haber salido! ¡Chau, Santi! ¡En un rato nos vemos! ¡Chau! ¡Qué hermosa Rita! ¡Lo que pasa es que, viste! Para, si me agarraba en otro momento del programa... ¡Claro! Si me agarraba, le hacía... Pero te digo, me quedaba todo el programa. Lo que pasa es que veníamos de... ¡Uy! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Puedes? Venía del... Veníamos de... Bueno, un tema serio. Del homicidio. Sí, exactamente. Pero bueno... Escucha. ¡Chau!